Si usted realmente se diera cuenta de quién es Jesús, entonces podría apreciar su gran sacrificio mucho más. Usted primero tiene que saber quién es Él. Él no fue tan solo un hombre justo o un hombre bueno. Él era el Hijo de Dios. Nadie, ningún ángel, ninguna otra cosa pudo llegar a tomar ese lugar sino Él. Y Él estuvo dispuesto a bajar por nosotros. Y cuando nació, Él nació en la tierra aquí y entró por la vía de un establo y salió por la vía de la pena capital. Y con todo, nosotros a veces nos quejamos porque tenemos algunas pruebas y dificultades. Pues miren lo que Él, lo que le sucedió a Él. ¿Saben ustedes por qué Él nació en un corral? Porque Él era un cordero. Los corderos no nacen en casas, nacen en establos. Y Él fue, ¿se fijaron ustedes en el Calvario? Ellos lo guiaron a Él al matadero. Así es como hacen con los corderos, los guían. Él era el Cordero de Dios, el Cordero provisto. Provisto para nosotros. Para que nosotros pecadores pudiéramos tener acceso a Dios por medio de Él. Él se nació en un comienzo, los guían. Gracias.